Tío, tío, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros la obra completa de Velázquez. Las 19 obras desde 1618 a 1620 que ejecutó el artista universal. Y en este espacio 3D, con nuestras obras en 2D, conformamos la quinta dimensión. Y ahí vamos a ver, o estamos ya observando a los tres músicos. Estamos viendo también, cómo no, a la madre Jerónima de la Fuente. En sus dos versiones, en la que aparece en el Prado y la que aparece en la colección Fernández Raoz, también en Madrid. Vemos la cabeza de Apóstol, la mulata o cena de Emaús. Ahí al fondo, la adoración de los reyes magos, donde aparece el retrato de Juana Pacheco, mujer de Velázquez, y su hija. Ahí estamos viendo a el suegro, el retrato de caballero, que es ni más ni menos que Francisco Pacheco. La vieja friendo huevos, la inmaculada concepción, San Pablo. Góngora, escritor del siglo de oro. Espectáculo en el claro oscuro que nos da el gran artista Diego Velázquez. Ahí vemos el almuerzo, dos amigos a la mesa, San Juan de Padmos tenéis a la izquierda, y van apareciendo una a una estas 19 obras magistrales desde 1618 a 1620. En el próximo capítulo, seguimos con la cronología y disfrutando en estos espacios, en este tour virtual. Y yo me despido de todos vosotros, como siempre, con ¡Chao, tío, tía! ¡Buen día!